Es complicada, o sea la vida del artista es súper complicada Pero él me está demostrando ser un hombre respetuoso, súper caballero conmigo Y hasta el momento confías en él Exacto, hasta el momento Bueno, cada uno decide en quien confía, Isabelita Quiero que me mande señor director el siguiente titular, por favor A ver, siguiente titular, ahí está La relación que tienes con Cristian lo ha puesto a él en contra de los medios ¿Tú crees que pasó esto, que los medios están en contra de Cristian desde que empezó tu relación contigo? Yo considero que no, porque en las épocas que ha tenido sus momentos mediáticos La presa también se ha ido contra él, o sea, y siempre creo que se han ido contra él O sea, no es algo que por mi culpa sea ¿Pero no sientes que el cargamontón creció a partir de cómo explotó el tema de ustedes y su relación? Es que también los medios de comunicación ahorita no son los mismos que antes O sea, ahora es, buscan, son como que carnívoros Y son carroñeros Y quieren tener la noticia así como sea Yo, bueno, sí, yo veo ahorita así Pero tú eres consciente que claro, ¿no? La prensa, tú dices que son carnívoros Pero la prensa también responde a lo que ve y a lo que se muestra, ¿no? Bueno, pero yo nunca respondo nada O sea, por Cristian de repente, pero por mí, por mi parte no Pero quizás actitudes o tú de repente no haces un mea culpa O no aceptas quizás ciertos errores o ciertas fallas o cosas Que de repente no eran malas Pero a veces no solamente hay que serlo, sino parecerlo Y que de repente eso haya sido lo que evidentemente ha traído a toda la prensa Y al público encima de ustedes y en contra Es que nosotros decimos una cosa Pero ellos voltean como que la historia Siempre buscan ir a la conveniencia de la historia que ellos están contando Bien, o sea, ¿tú crees que todo lo que ustedes han hecho estaba bien? Es la prensa que está volteándolo Yo considero que sí Bueno, vamos con el siguiente titular Vamos con el siguiente titular Entonces, Isabel, señor director ¿Qué tenemos? ¿Qué sigue? Isabel Acevedo, Cristian Domínguez es el amor de mi vida Una fuerte declaración Isabel, ¿es Cristian Domínguez el amor de tu vida? Lo piensa, me preocupa que lo pienses Es que sí, pues es una Bueno, sí es el amor de mi vida Yo siempre le digo que él es mi príncipe Él es tu príncipe ¿Tu amor? ¿Tu amor? Amor y pizioso ¿Qué es lo que más te gusta de Cristian? ¿Por qué sientes que él es el amor de tu vida? Es que somos muy parecidos Por ejemplo, nosotros nos decimos el hilo rojo La película, la película argentina Las almas, para los que no la hayan visto Se trata de que las almas que están destinadas a estar juntas Pueden separarse, pueden alejarse Pero siempre van a volver a encontrarse Exacto Quiero que me lancen entonces el siguiente titular Isabel Acevedo dice No me arrepiento de estar con Cristian Domínguez Isabel, a pesar de los malos ratos De la prensa que habla Del público y personas del medio que te atacan ¿Te arrepientes o no? ¿O crees más bien que vale la pena? Obviamente, y bueno En un momento sí me sentí súper mal Porque era un momento que O sea, fue como que Una adrenalina a mil, ¿no? Porque me querían Querían hacerme sentir mal Pero creo que Él me dio la fuerza Y también mi familia Para seguir con esa relación Y él siempre Como te digo Él siempre me demuestra que me ama Y por eso seguimos adelante ¿Tú crees que ambos han hecho las cosas correctamente? ¿Y por eso están tranquilos? No sé si correctamente No sé si correctamente Pero ¿Por qué no sabes? Es que tampoco no somos perfectos No somos personas perfectas Y solamente tratamos de hacer las cosas bien ¿En qué consideras tú que te has equivocado, por ejemplo? De repente en apresurar un poco las cosas O sea, digamos No esperaron un tiempo prudencial O de repente Porque las cosas No empezaron De una forma sana Ni para ustedes Ni evidentemente Para el otro lado Que también ha sido una Bueno, que yo en un momento Se lo dije Pero él quería seguir Él quería seguir Continuar Pero yo en un momento Se lo dije Pero bueno Yo dije ya Bueno, hay que seguir Isabel Acevedo dice Lo que no fue en mi año No me hace daño Isabel Uno tiene que pasar la página Igual la gente va cambiando ¿No? Va madurando ¿Te fastidia quizás Recibir ataques De personas Que estuvieron ligadas a Cristian Recibir ataques De personas Incluso que trabajan En el espectáculo ¿Te molesta? ¿Cómo te sientes con eso? Pero yo creo que Eso va a haber siempre Por ser un personaje mediático Y lamentablemente también Ya me incluyó En su mochila Pero nada Pues tengo Como se dice Tengo que saber Sobrellevarlo Nada más ¿Qué es lo que más Te cuesta manejar En este medio Por la relación Que tienes con Cristian? Todas las cosas que salen Todas las cosas Que salen a hablar Porque hasta se inventan cosas Y por O sea Ya no saben qué sacar Y se inventan Y eso a veces Hasta me da cólera Pero ¿Qué voy a hacer? Nuevamente Isabel Acevedo dice La mamá de Cristian Doña María Es como mi segunda mamá Tan rápido Isabel Espérate un ratito No me respondas ahorita Quiero que me respondas Después de la pausa Porque nos vamos a un corte Y con la respuesta de Isabel Regresamos inmediatamente Aquí en En Boca de Todos Ay cómo se inventan Muy bien Nos fuimos al corte comercial Isabel Con el siguiente titular Isabel Acevedo dice La mamá de Cristian Doña María Es como mi segunda mamá Sorprendente declaración Sin duda Porque claro Tienen ocho meses juntos En ocho meses Isabel La mamá de Cristian Ya es como tu mamá Tan cercana es la relación Hoy en día Bueno yo no dije eso Yo no he dicho eso No Pero bueno Mi relación con su mamá Es súper linda Somos cercanas Nos vemos siempre Por lo menos dos veces a la semana Tratamos de estar siempre en familia Él tanto con mi familia Como yo con su familia Siempre Y es una señora maravillosa Sus papás Ambos Y por ejemplo Tu mamá Y la mamá de Cristian ¿Ya se conocen? ¿Entre familias se conocen? Sí Ya hemos hecho hasta reuniones Todas fiestas Y hablan Whatsappean Sí Ellas Whatsappean más que nosotros Ah no te creo Ahora son íntimas Comadres son Sí, sí ¿No tendrán un grupo también de Whatsapp De las dos familias Todos juntos y coordinadas? No, no Nunca tanto Reciente Todavía poco a poco Pero igual se llevan súper bien ¿Cómo te dice por ejemplo La mamá de Cristian De cariño? No me dice Isa Isa ¿Y tu mamá de repente Tiene alguna forma De llamarlo de cariño a Cristian? No Cristian ¿Y lo engríe? Eh Bueno obviamente Cristian va a mi casa Nos prepara la comida El almuerzo Cuando vamos a cenar Igual su mamá ¿Y Cristian es detallista con tu familia? Es bien cariñoso ¿Y tu mamá por ejemplo Isabelita ¿Lo recibió siempre con los brazos abiertos? ¿O de repente al principio Tenía ciertas dudas? Sí pues O sea como cualquiera madre ¿No? Este Ella no No quería Al principio no No lo probó O sea hijita Pero yo lo he visto A este chico en la tele Lo sacan con esta chica Con esta Con esta hijita ¿Mejor no? Sí ¿Y qué le hizo cambiar de opinión? Sus acciones de él Él es este Bien familiar Siempre Está en mi casa Trataba de hablar Obviamente habló con mis papás Primero para explicar Cómo es el panorama Y toda la situación Y así fue Poco a poco Lo fueron conociendo Es decir Cristian quiso hablar Con tus papás Para poder continuar Con la relación Claro Más que todo Como decir Es una aprobación ¿Y a partir de ese momento ¿Recibió la aprobación De la familia? ¿O todavía estuvo Así bajo la lupa? Exacto Sí bajo la lupa Ahora sí Ya es bien recibido Ya sienten confianza Ya es un nuevo miembro De la familia O tu mamita Todavía dice Como que No todavía quiero ver Escobita nueva Siempre va re bien Anda con cuidado ¿Qué te dice? No sí lo quiere Obviamente a veces Lo molesta Sus así Sus ¿Cómo se llama? Sus bromas Así media sarcásticas De mi mamá Pero no Sí lo quiere Sí lo quiere Yo lo sé Bueno vamos con el siguiente titular Entonces Señor director El último titular Isabel Acevedo dice No tengo enemigos En la En la farándula Perdón ¿Tú crees Que no tienes Ningún enemigo En la farándula Isabel? Es que yo no Pertenezco Recién He entrado a este medio Y no No conozco tampoco A muchas personas Recién poco a poco Estoy conociendo Lo que es El mundo televisivo Mejor Pero eres consciente Que ser la pareja De Cristian Domínguez Y no solo ser la pareja De Cristian Domínguez Sino la forma Como empezó la relación Te convierte ya En un personaje 100% mediático Fácil Sí Pero yo Yo no considero Tener enemigos Los programas De espectáculos Diariamente Casi Hablan de ustedes De la relación Desde que si empezó De lo que dijo uno De lo que dijo el otro De lo que dijo la de allá Y no necesariamente O realmente No hablan casi nunca Cosas buenas ¿Cómo te sientes con eso? Pero es que es un trabajo Pues Yo estudio también Comunicaciones Y sé más o menos La chamba Bueno No, no, no Ahí sí te voy a parar Isabelita Porque el trabajo De los que estamos En televisión Y los periodistas No es hablar mal No, no, no No, claro Me voy para ese lado Pero obviamente Yo me voy para ese lado Pero como te dije Ahora la noticia Se ha vuelto carroñera Y ya no son los Ya no son como Se dice periodistas Pero claro O sea Los periodistas También opinan Por lo que ellos ven Por lo que ustedes Mostraron Sí, pero prácticamente Se meten en la vida Privada de uno Ya ¿Qué suele pasar Cuando uno es Personaje mediático? Es lo que viene Con la fama Es lo que viene Con la exposición Bueno Isabel Relajada Porque hemos terminado ¿Cómo te sientes? Bien Ven por acá Isabel Señor director Luces Nuevamente Para regresar A nuestro espacio Tranquila Relajada Fresca Soltamos un poco De todo lo que había adentro ¿Va? Ya acostumbrándote A los medios Estar en un programa Espectáculo Voy a desaparecer Un buen tiempo Ya de a pocos Eso viene de a poco De a poco Viene la costumbre Muchísimas gracias Isabel Por haber estado con nosotros Por habernos elegido acá Carlotita y Maju ¿Qué me tienen por ahí? Carlota Todos tienen que tener Esta linda lavadora Sí o sí Por supuesto mi reina Mira chequea Chequea Linda y buenísima Ahí te cuento Las nuevas lavadoras Sapiens HD Tienen un innovador Diseño interior Que te permite lavar 41 prendas Versus 27 prendas Que antiguamente Podías lavar En una lavadora De estas dimensiones Y de esta manera Podrás tener Una mayor capacidad Sin necesidad Mi amor De mayor espacio En tu centro de lavado Además Cuenta con 10 años De garantía en el motor Y el potente sistema De lavado Turbo Shot Ya saben Elijan lavadoras LG Sapiens HD Lo máximo Ay tan linda la Carlotita Pero ¿saben por qué Te estoy dando el besito ¿Por qué? Porque hoy día Es el día del beso robado ¿Cómo así? El beso robado Y en China Que no sabías Existe hasta el día De un beso robado ¿Y el récord? Me gustaría saber ¿Cuántos besos? El récord tiene que ser Algo importantísimo Para ellos Porque nosotros Nos vamos a enterar El día de hoy Porque el chino Fue a celebrar El día del beso robado Otro más ¿Qué tal gente? Relaje su mandíbula Remoje sus labios Porque hoy Es el día internacional De los besos robados Y qué rico Y los guerreros Van a robar besitos A las guerreras Otra cosa Besitos por aquí Besitos por acá Besitos por aquí Feliz día Feliz día de qué ahora Todos los días Dice feliz día Ahora qué pasó De la barba No, qué barba Del beso robado Ese Ese sí es mi día Ese sí me gusta Por eso te trae un reto A ver, ¿cuál? ¿Para qué? Lo hago fácil A ver Para que le robe besos A toda la guerrera Pero ese es fácil ya Ese caramelo Claro, para mí Ese día es todos los días Me sale fácil ¿A quién quieres? Dime A las solteras Somos A todas Somos De un frente De una vez Vamos, vamos Vamos Bien Vamos uno, vamos uno El día del beso robado Ve, sale El día del besito robado Pero yo no sentí Ningún beso Sentí un beso Ah, pero me metí Fue Sí, el beso robado Vamos, vamos, vamos Deli Rico, ¿no? Los labios Todos, cállate Ros, Ros Este, una cosita ¿A ti nunca te han robado un beso? No, pues Pero no O sea ¿Tú qué? Beso robado Bien, Greg, completaste Tres, tres, tres Ahora te voy a chocar Feliz día, ¿qué? El día del beso robado Ah, chiquita Me quiere besar Ya, me quiere besar No, papi Más bien te he venido con un reto ¿Con un reto? Claro, para que le robes a Jaira No Un besito No, no seas malo, Chini ¿Cómo eres eso? No Creo que la va Chaco, no, más virtud sencillo Ahora sí Vamos a hacer por el beso Así cambian las cosas Es más codicioso Ya, ve ¿Le vas a robar ese beso a la hija? ¿Cómo es? Ya, vamos A robarle el beso El beso robado ¿Qué hiciste eso? Dame solo un beso tuyo Deja el labrador Ya, con el deseo el día del beso robado No creo Lo que me prometiste también Jaira, el toque Esto para ti y esto para mí Facuto, feliz día, viejito Feliz día ¿Qué? ¿Chino? Del beso robado Ese tío, el beso robado Yo nunca he robado ni un beso A la paloma, pi Ya, ya, ya Todo sea por el amor también Ya, ya, todo sea por el amor Vamos, pi Vamos, vamos El día del beso robado Muy bien